Todo lo que nos rodea, sin importar su tamaño, tiene una historia épica que contar. Veamos la bicicleta. Los primeros modelos eran dispositivos peligrosos, nada como las que tenemos hoy en día. La velocidad más alta de una bicicleta fue de 245 kilómetros por hora. O la goma de mascar, que en su forma moderna fue inventada hace 140 años. Sin embargo, sabemos que ha existido desde hace mucho más que eso. La goma de mascar más antigua data de hace 6.000 años. Incluso los semáforos. El primero se instaló en Londres en 1868. Un mes después explotó hiriendo a un policía. Estudiaremos 16 artículos cotidianos y revelaremos cómo llegaron a ser lo que son. Cómo no estaríamos bebiendo café de no haber sido por una serie de robos temerarios. Y por qué la primera persona que se miró en un espejo vio algo más que un reflejo. Y cómo un invento tan simple como el cordel, cambió el mundo para siempre. Estas y otras historias forman parte de la historia épica de la cotidianidad. El mundo que nos rodea guarda innumerables historias. Vean a detalle las millones de cosas que componen nuestro día. Y encontrarán cuentos épicos de aventura, ingenio y penurias. La mayoría ignora estas historias. Lámparas, pinturas, almohadas, ventanas, incluso los pomos. Todos tienen historias épicas. Consideremos dos aspectos sorprendentes sobre los relojes de alarma. El primero solo sonaba a las 4 de la mañana. En 1787, el creador del primer reloj de alarma estadounidense no consideró que alguien quisiera despertarse más tarde que él. Durante la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos dedicó todos sus recursos de manufactura a la guerra. La producción de relojes de alarma se detuvo, aunque se retomó de inmediato porque la gente no estaba llegando a tiempo a sus trabajos. Un sujeto promedio como Joe no tiene idea de todo esto. Y es poco probable que él llegue a saberlo. Porque hoy, Joe morirá. Será un día lleno de desaciertos y un golpe final certero. Cada mañana en el baño, nos conectamos con algunos innovadores de la antigüedad. Los antiguos egipcios, romanos y griegos, realizaron grandes contribuciones a la frescura del aliento. En el año 3000 antes de Cristo, los egipcios crearon el primer dentífrico mezclando los ingredientes más abrasivos que encontraron. Hecho con polvo de cascos, cáscaras y piedra pomes. Es poco probable que haya sabido bien. Como cepillos de dientes, los egipcios usaban ramitas. En otras culturas, usaban plumas, pelos de cola de caballo y púas de puerco espín. El enjuague bucal es otro producto que ha recorrido un largo camino. Los antiguos griegos usaban leche de burra. Los romanos, orina humana. La importaban de Portugal. Aunque nadie sabe por qué. Al voltear a cualquier parte, vemos ejemplos modernos de los descubrimientos clave que en su momento cambiaron el curso de la evolución humana. Estamos a punto de darle un vistazo al cordel. Una de las invenciones más importantes de todos los tiempos. Para explicar la historia épica del cordel, dejamos a Joe en el presente y viajamos en el tiempo con uno de sus ancestros. El cordel fue una de las primeras invenciones del hombre. La diferencia entre el hombre y otros animales es el cordel. Hoy Joe se ajusta a los pantalones. En 1946 se inventó el bikini de tiras. El descubrimiento del cordel por los primitivos es considerado uno de los primeros pasos para que el hombre se convirtiera en el animal dominante sobre la tierra. Es uno de esos sucesos que representaron una gran diferencia entre nosotros y las demás criaturas. El profesor Adobacio dice que la invención del cordel es lo que nos dio ventaja. Otros animales pueden usar herramientas, pero solo el hombre puede crear lo que el profesor llama tecnología aditiva. Si uno asume que crear algo a partir de varias piezas es un evento significativo para nuestro desarrollo, entonces el cordel es uno de los mejores ejemplos que conozcamos de ese tipo de tecnología, si no el mejor. El cordel se fabrica de corteza de árboles en un proceso de tres pasos. Primero, remover la corteza de una rama. Luego, darle vuelta a la corteza para formar una cuerda. Finalmente, doblar la cuerda por la mitad y retorcer ambos extremos. Repetir el último paso lo suficiente hasta conseguir el cordel. Una vez que se obtiene el cordel y la idea de unir objetos para crear otros, se abre un mundo de nuevas posibilidades con tecnologías aditivas, incluso si no se incluye el cordel. Es una señal de pensamiento. Tener el cordel significaba que el hombre podía viajar a climas más fríos, podían atrapar animales, coser sus pieles y fabricar ropa y aventurarse a nuevas tierras. Con el cordel, nuestras armas mejoraron, haciéndonos mejores cazadores tanto de bestias como de hombres. 5.000 años más tarde, es poco probable que Joe muera en una emboscada. Las escaleras son la segunda causa más común de muertes accidentales detrás de los accidentes de tránsito. No obstante, va a morir hoy. Quizás en su paseo matutino con el perro. Los perros han sido el mejor amigo del hombre por 15.000 años. Nos han mantenido tibios y nos han defendido de atacantes. Hoy en día, tienden a ser menos útiles. En la actualidad, son pocos los que corren descalzos, pero la mayor parte de la historia se recorrió sin zapatos. Hasta el año 1600 no había diferencias entre el zapato izquierdo y el derecho. Varios miles de años luego de inventar el cordel, otro invento alteraría drásticamente la civilización. El calzado. Hasta hace poco, la ropa y el calzado primitivo eran un misterio. 1917 se acuña el término zapatella deportiva. Pocos ejemplares han sido hallados. Año 3500 antes de Cristo, zapatos primitivos. Y sin la repentina muerte de este hombre, hubiéramos permanecido ignorantes. En pocas horas después de su muerte, hace 5.000 años, su cuerpo quedó congelado. Nadie fue a buscarlo. En una extraña coordinación de ubicación, tiempo y clima, su cuerpo y todas sus pertenencias quedaron sellados herméticamente bajo el hielo glacial por más de 5.000 años. Hasta que al final el hielo se derritió. Cuando lo descubrieron en 1991, en el valle de Otsal, en la frontera de Austria e Italia, las autoridades pensaron que era un cuerpo reciente. Pero cuando la verdad fue revelada, la noticia del hombre de hielo llamado Otsi, electrizó a la comunidad científica. Al estudiar sus huesos, los científicos forenses determinaron que Otsi tenía 45 años al momento de morir. Mucho más de la expectativa de vida promedio de la población de la edad de piedra. Las pertenencias de Otsi también fueron una sorpresa. Como el hacha de cobre, que data de 1.000 años antes del uso común del cobre. Pero la mayor revelación de todas fueron los zapatos. Botas de piel de oso y heno. Los zapatos primitivos pueden superar a los modernos. Los zapatos eran cómodos, eran cálidos. Envolverse los pies con piel de oso y piel de venado en un calcetín tejido fue una buena respuesta al variante clima de los Alpes. Usando los restos descompuestos como guía, los expertos recrearon el calzado de Otsi y se lo dieron a un montañista moderno para una prueba de campo. Después de días de caminata por los Alpes de Otsal, el veredicto quedaba claro. En las propias palabras del montañista, no hay montaña en Europa que no pueda ser conquistada con estos zapatos. Hablamos de un periodo de tiempo cercano quizás a los 1.000 años, antes de que existieran las pirámides de Egipto. Y ya para ese momento había zapateros profesionales. Este calzado era de excelente calidad. En muchos aspectos es muy superior al confeccionado hoy en día. En el tiempo de Otsi, sus increíbles zapatos eran un bien valioso. 5.000 años después, tendemos a dar por sentado nuestro calzado. Hasta que nos obligan a andar sin él. Joe sabe que correr descalzo por las calles modernas es una experiencia poco placentera. Pero hasta ahora no se ha dado cuenta que podría ser mucho más grave. Puede ser letal. El mundo está lleno de historias épicas, pero la mayoría estamos muy distraídos para detenernos a pensar en ellas. A veces esto nos puede traer problemas. Tomemos a Joe, por ejemplo. Hoy es su último día de vida. Pero no morirá en estas vías. Cuando lo haga, no será culpa de su perro. En todo caso, los perros, por lo general, ayudan al hombre a vivir más. En la antigua Grecia, los perros eran entrenados para lamer a los enfermos. En el siglo XIV se dijo que San Roque había sido curado de una peste de llagas gracias a la lengua de un perro. En promedio, los dueños de mascotas son más longevos que aquellos que no las tienen. Joe sigue molesto con su perro. Así que lo más probable es que no piense en todos los artículos cotidianos en nuestras cocinas que tienen sus propios cuentos épicos que contar. Incluyendo la comida. Cada estadounidense consume cerca de 14 kilogramos de queso al año. Hay evidencia de queso de hace más de 4.000 años. Aunque otras pistas sugieren que quizás tenga el doble de antigüedad. Nadie sabe con exactitud dónde se hizo el primer queso. Pero tenemos una ligera idea de cómo fue descubierto. Se cree que el queso fue creado por accidente. Cuando la leche, transportada en un caballo, fue agitada por los movimientos de la bestia. Este queso primitivo quizás no se veía muy bien. Pero luego de miles de años, se ha convertido en objeto de adoración de los hombres. Y los animales. El queso en la tortilla de Joe es un ejemplo inusual de una comida estropeada que termina siendo algo delicioso. Hoy, Joe no conoce casi nada sobre los orígenes de su desayuno o de los modales en la mesa de sus antepasados. Hasta el siglo XVIII se consideraba que los cubiertos eran poco viriles. La mayoría de los hombres usaban sus manos. Durante casi toda la historia de la humanidad, la conservación de la comida fue uno de los problemas más difíciles y letales. Hasta la llegada de los tarros que le permitieron a unos pocos países tomar el mundo por asalto. Más poderoso que la espada, el envasado, Joe se burla del perro. Hoy, los enlatados son artículos domésticos tan comunes que a menudo olvidamos su importancia. Pero hubo un tiempo, no hace mucho, cuando el mundo entero reverenció el poder del humilde tarro. ¿Cómo la comida envasada cambió la guerra para siempre? Los ejércitos dependían de los alimentos, y los comandantes por siglos tuvieron dificultades para mantener sus tropas bien alimentadas, mientras marchaban en distintas tierras extranjeras. Era un enorme problema para cualquier ejército que intentara ir a una guerra o conquista durante un periodo de tiempo. La comida se descomponía, se escaseaba o acababa. Era un inconveniente. Para muchos ejércitos, tener un acceso a un buen suministro de alimentos era más importante que tener un armamento superior o ser valientes. Napoleón estaba tan obsesionado con la idea de conservar la comida para sus tropas, que en 1795 ofreció una recompensa de 12.000 francos, cerca de 40.000 dólares actuales, a cualquiera que sugiriera una solución. En 1810, el premio se lo ganó un chef francés llamado Nicolas Apert. La innovación de Apert fue colocar la comida en botellas selladas. El calor destruía los microorganismos que ocasionaban la descomposición, y además generaba un sello al vacío que impedía que se formaran nuevos microorganismos. Apert presentó al mundo su invento con una dramática campaña publicitaria. Implicaba conservar una oveja entera. La invención europea del envasado le permitió a un continente expandir su poderío en unas pocas colonias a casi todo el mundo. El siglo XIX fue de verdad la era del imperialismo clásico, cuando el poder europeo intentó colocar al resto del mundo bajo su dominio. Los europeos se llevaron la comida envasada a los ambientes más inhóspitos de todo el mundo. Fueron al polo norte, escalaron montañas, cruzaron desiertos, todo esto en compañía del jamón endiablado, Underwood. Bueno, los exploradores del Ártico querían llevarse algo cálido para esos días fríos en esa región, así que tener guisantes de verdad les levantaba la moral, los hacía sentir mucho mejor. Aunque aún seguían habiendo problemas con el envasado, uno de los mayores era la contaminación por plomo, que contribuyó con la muerte de los 129 exploradores en la expedición Franklin de 1845. Apartando el plomo, las latas se desempeñaban sobre lo esperado. Cien años más tarde, una de las latas selladas fue descubierta, y al abrirla, la comida no estaba descompuesta. El no usar plomo como sellador resolvió uno de los mayores problemas de los enlatados. Pero antes de que pudieran convertirse en el exitazo que son hoy, debían superar un obstáculo más. ¿Cómo abrirlos? Las primeras latas fueron hechas de hierro. Y pesaban más que la comida que contenían. Los métodos de apertura sugeridos eran laboriosos y requerían el uso de herramientas. Se recomendaba usar un martillo y un cincel, pero los soldados que eran los que usaban las latas no los tenían a mano. Algunos trataban de abrirlas con las bayonetas. Otros las aplastaban con rocas. Los métodos de apertura sugeridos eran laboriosos y requerían las latas. Y los estudiantes y muy creativos demostraron que a veces la necesidad es la madre, no del ingenio, sino de la estupidez. Al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, el ejército estadounidense resolvió este problema, creando su propio abrelatas, el P-38. Oye, Charlie, ¿quieres cambiar esto por dulces y cigarrillos? Si le sumas café, haremos un trato. Los abrelatas domésticos de fácil uso vieron la luz casi un siglo después de la aparición del primer modelo. Menos de 50 años después de eso, los astronautas estaban usando los abrelatas en el espacio. De regreso a la Tierra, Joe nunca le ha dedicado ni un instante a ver lo práctico que es su abrelatas. Lo mismo se puede decir de muchos de los artículos en su cocina, como su lavaplatos. El primer lavaplatos fue construido en 1886 en Illinois, para Josephine Cochran, una adinerada mujer de sociedad que estaba harta de que sus sirvientes rompieran su vajilla mientras la lavaban. Pero hay algo en la cocina de lo que el hombre moderno depende por sobre todo lo demás. Muchos dicen no poder vivir sin él, pero no tienen idea de los 1500 años de traiciones, apuestas audaces, terribles penurias, e incluso seducciones, que fueron necesarias para tener café en la actualidad. Nuestra historia comienza en las llanuras de África, con un elenco bastante inusual, la leyenda del café de Caldi. Caldi solía hacer largos recorridos por las llanuras africanas, y en una de esas travesías, extenuado, notó que las cabras estaban muy vigorosas y saltaban frenéticamente. Mientras entendía por qué se comportaban así, descubrió que estaban comiendo las vallas de un arbusto. Se acercó, tomó algunas, y al probarlas, se sentía lleno de energía y actuaba frenéticamente. Luego, Caldi le llevó las vallas a un gran sabio, y le contó sobre sus efectos. El sabio las desaprobó y las arrojó al fuego. Pero a medida que se tostaban, les pedían un aroma, que el sabio encontró muy apetecible. Después las molió, y las disolvió en agua, convirtiéndose en la primera taza de café. Hoy el café es el segundo producto más comercializado en el mundo, pero hasta hace 300 años, la única manera de obtenerlo era robándolo. Pero fue cerca del año 500 después de Cristo, cuando los granos de café fueron tostados en Yemen y en Egipto, en lo que hoy conocemos como el primer sorbo. Para el siglo XVI, se establecieron las primeras cafeterías en el mundo musulmán, pero los árabes que pensaban que el brebaje tenía poderes místicos, cuidaban celosamente su tesoro, y se rehusaban a exportar semillas fértiles al occidente. Como un venerable contrabandeó café a India. Por casi 500 años, los árabes disfrutaron del café, sin que más nadie pudiera. En el siglo XVII, Baba Budán, un venerable indio, peregrinaba a la Meca. Desarrolló un gusto por el café, como casi todos los virtuosos del área, para mejorar sus vivencias religiosas. Una noche oscura, Baba Budán tomó seis semillas fértiles, las metió en su doti, y las sacó de la Meca. Su travesía terminó en una emboscada mortal, pero los granos que sacó llegaron hasta India, y fueron plantados y cosechados. Hoy, Baba Budán es venerado como un santo indio, y por haber sido quien liberó el café. En ese mismo siglo, el café llegó a Europa, y se convirtió en un éxito instantáneo. Los holandeses monopolizaron su comercialización, plantándolo en sus colonias, pero cometieron un error. Le regalaron una planta al rey Luis XIV de Francia. Los granos secos eran comunes en Europa, pero una planta viva era extremadamente rara y valiosa. La travesía épica de un hombre y su planta de café. El café era de suma importancia en el comercio internacional de esa época. Para Luis XIV, era una de sus mayores riquezas, lo que demostró con el intrincado invernadero que construyó para albergar a su hermosa planta de café. A pesar de que el rey Luis no mostraba ningún interés en compartir su preciada posesión, otro hombre tenía sus propios planes para el futuro del café en Europa. Pero primero debía apoderarse de la planta de café de Luis. Había un oficial de la Armada Francesa llamado Gabriel Mathieu de Clieu, que era un soldado ambicioso, por decirlo menos, y decidió que quería competir con los holandeses en el mercado mundial. Si podía obtener una porción, solo un fragmento de aquella planta y llevarla a la colonia francesa de Martinica, entonces se habría ganado la lotería. De Clieu le solicitó al rey un fragmento de la planta real. Pero Luis XIV obviamente rehusó esta petición. De Clieu se trepó por la pared, furtivamente a la luz de la luna, entró al invernadero, tomó una fracción de la planta y salió sin ser visto. Esta fue la primera de una serie de vicisitudes letales que pasó de Clieu mientras zarpaba de Francia hacia el Caribe. Pero para de Clieu, su vida era algo secundario, comparada con el bienestar de su preciada planta. De acuerdo a su diario, otro pasajero envidioso de la planta de de Clieu intentó comprársela. Luego de que de Clieu se rehusó, el villano casi rompe la planta durante la lucha para arrancársela. Durante el viaje, un barco pirata tunecino los atacó e intentó capturar la nave y su valiosa carga. Después de un feroz enfrentamiento con los piratas, el barco de de Clieu escapó por muy poco. Ahora él, y aún más importante, la planta, estaban a salvo. Seguidamente, la nave enfrentó una violenta tormenta que estremeció el barco duramente a su paso, amenazando con enviar a la nave, a de Clieu y a su planta al fondo del océano. La tormenta pasó y una vez más, de Clieu y su planta sobrevivieron. La nave seguía a flote tranquilamente bajo un sol abrasador. Esta calma, que al principio pareció ser un alivio, demostró ser más siniestra que la amenaza anterior. Pronto, las provisiones de agua se quedaron cortas. Morir de sed es uno de los peores destinos que el hombre puede enfrentar. Pero de Clieu estaba dispuesto a correr el riesgo, dándole su ración de agua a la planta de café. Debilitado por la sed y el cansancio, de Clieu no lo sabía, pero él y su planta solo necesitaban aguantar unos pocos días más. Su apuesta desesperada dio frutos. La nave arribó a Martinica, donde bajo cuidados constantes, la planta creció y se multiplicó. Durante los siguientes 50 años, el arbusto de de Clieu produjo una familia de más de 18 millones de plantas. Hoy la mayoría desconoce estas peligrosas penurias. Simplemente piensan en el café como una forma placentera de iniciar el día. Mientras se nos pasa el día, nos rodeamos de artículos simples que han llegado a nuestras vidas a través de circunstancias dramáticas. Tomemos como ejemplo la taza de café de la mañana. Se han encontrado tazas hechas de cráneos humanos que datan del año 12.700 a.C. Un sujeto como Joe quizás sepa que esos granos vinieron de Brasil, pero no tiene ni idea de todo lo que tomó que llegaran allá. El espía que convirtió a Brasil en el mayor productor de café en el mundo. El gobierno brasileño quería formar parte del mercado del café. Pero no tenían plantas. Así que en 1727 enviaron al teniente coronel Francisco de Melo Paljeta a traer algunas de la Guyana francesa. El teniente coronel Paljeta partió raudo a Guyana francesa. Su misión oficial era resolver las disputas fronterizas, pero su encargo real era volver con una planta de café. Pero en el siglo XVIII las plantas de café estaban celosamente custodiadas. Las plantaciones literalmente estaban amuralladas. El gobernador sabía que su propiedad era valiosa y que muchos intentarían robarla. Así que Paljeta decidió centrar su ataque en un objetivo más fácil que resultó ser Marie-Claude la esposa del gobernador. Paljeta era conocido por su legendario encanto y por la manera en la que hechizaba al sexo débil. y estaba más que dispuesto a emplearlo al servicio de su país. Siendo un caballero, Paljeta nunca comentó lo que había sucedido tras bastidores. Lo que sí sabemos es que antes de su regreso a Brasil, Marie-Claude le dio un obsequio como muestra de su afecto. Pero el verdadero regalo estaba oculto. Esa semilla creció y se multiplicó estableciendo a Brasil como el imperio cafetalero más grande del mundo. Para 1800 la otrora escurridiza planta se convirtió en el producto principal de la agricultura suramericana. Y en ese aroma familiar cada mañana en las mesas alrededor del mundo. Hoy es mucho lo que damos por sentado. Fuera de la casa la oportunidad de ver historias épicas aumenta exponencialmente. Hoy asociamos los tacones con las mujeres. Eso a pesar de que a lo largo de la historia también fueron usados por hombres. El rey de Francia Luis XIV usaba tacones de 10 centímetros. En el antiguo Egipto los carniceros los usaban para mantener los pies alejados de la sangre y las entrañas que cubrían el suelo. Los romanos usaban tacones para mantener los pies limpios del barro y la basura de las calles. Para Joe la ignorancia mantiene la simplicidad hasta que aparece la siguiente distracción. Más de 6.000 distraídos usuarios de teléfonos móviles mueren anualmente. Las distracciones son parte de la vida moderna. Una parte potencialmente letal. tal como Joe lo descubrirá. Es bien sabido aquello de no pasar por debajo de las escaleras. La historia nos da muchas razones. Por ejemplo en la Edad Media las escaleras se usaban para bajar los cuerpos sin vida de los colgados. Al caminar por debajo de una escalera se corría el riesgo de ser golpeado por un cadáver. Algo que nadie deseaba. Deberías pasar por la calle ¿sí? El día de Joe estará lleno de encuentros cercanos con la muerte hasta que al final se agote su suerte. Quizás suceda mientras se corta el cabello un ritual que se inició hace miles de años aunque por razones muy diferentes a las actuales. ¿Por qué cortarse el cabello y el curioso origen de la barbería? Durante el tiempo de los egipcios se creía que los espíritus malignos entraban al cuerpo por el cabello. Había barberos en aquel tiempo y estos no sólo eran para los sacerdotes o los altos escalafones sociales los plebeyos tenían acceso a las barberías. Esos barberos de la antigüedad a los que tenían en alta estima también tenían el poder para realizar matrimonios. En Roma la barbería en sí era un lugar importante servía como sitio de reunión social y habladurías. Con el paso de los siglos el papel de los barberos evolucionó y en la edad media tomó una dirección inusual. En sus inicios los barberos comenzaron siendo curanderos y fue desde ahí que evolucionaron hasta la barbería como está establecida. Si retrocedemos hasta la edad media eran como barberos cirujanos cirujanos porque ejecutaban sangrías extirpaban forúnculos y para hacerlo tenían paños con los que limpiaban la sangre así como paños secos. Al final del procedimiento los enjuagaban y los colgaban al aire libre para que se secaran. Algunos de ellos permanecían blancos y algunos quedaban manchados de sangre. Es de ahí de donde viene el poste de barbero rojo y blanco. Otra interpretación es que el rojo simboliza la sangre el blanco la crema para afeitar y el azul la tinta ya que algunos barberos solían hacer tatuajes. Hoy los barberos tienden a enfocarse solo en cortar el cabello algo que a Joe le viene bien. Escoger un peinado es más fácil cuando uno se mira desde todos los ángulos pero ese es un desarrollo reciente de la humanidad por buena parte de la historia no hubo nada parecido a un espejo. Los espejos le permitieron al hombre verse por primera vez. Para nosotros en el siglo XXI es muy difícil imaginar lo que debió haber sido vivir desde la antigüedad hasta la edad media sin ver tu propio reflejo. Nosotros nos vemos en espejos literalmente cientos de veces al día. Una persona en la antigüedad una persona en la era de la prehistoria literalmente no tenía esa cantidad de oportunidades de ver su reflejo en toda su vida. La experiencia debió haber sido sorprendente y muy extraordinaria. La gente ría carcajadas y se sorprende cuando oye la reproducción de su voz por primera vez. No sabemos cómo suena nuestra voz. Imagínense no saber cómo luces. Ver su propio reflejo era un concepto tan extraño que la mayoría pensó que debía ser la obra de fuerzas de otros mundos. Los científicos creían que los espejos eran portales a otros mundos. La idea de ver el reflejo propio era casi una experiencia mágica. Era una experiencia tan extraña, tan discortante y espeluznante que la gente sentía como si estuvieran viendo un portal hacia otro mundo. Tenemos registros de gente que usaba objetos reflectantes para observar otros mundos, para ver el futuro, para expandir su visión casi para ver ángeles o al mismo Dios. Así de extraordinaria era la experiencia. Hasta hace menos de 400 años, grandes científicos usaban espejos como guías espirituales. Uno de ellos fue el matemático, astrónomo, navegante y alquimista inglés llamado John Dee. Luego de décadas de estudios convencionales, la sed de Dee por descifrar más secretos lo llevó hasta el ocultismo. En 1552, Dee conoció a Edward Kelly, quien creía que se podía comunicar con los espíritus usando un espejo azteca hecho con cristal volcánico. A pesar de que existían espejos más precisos, Dee y Kelly sentían que la presencia espiritual era más fuerte en la obsidiana antigua. Kelly entraba en trance y miraba el espejo. En él, los ángeles establecían contacto. Dee escribía las profecías que Kelly recibía a través del espejo. Dee llegó a publicar estas profecías en varios tomos, incluyendo cinco libros de misterios. El contenido de esos libros eran predicciones asombrosas que incluyeron la ejecución de María de Escocia y la invasión de la armada española. Ambas ocurrieron en los cinco años posteriores a que se hiciera la predicción. También hubo otras predicciones que estuvieron equivocadas como sucede a menudo con esto. Dee y Kelly creían tan profundamente en la comunicación que establecían a través de sus espejos mágicos que un día Kelly le dijo a Dee que uno de los seres espirituales que los había contactado en una de las sesiones le había indicado que debían intercambiar esposas para establecer una especie de amor libre en su casa. Entonces Dee un científico que además era mayor que Kelly creía profundamente en estas sesiones de comunicaciones mágicas a través de espejos que accedió. Estos hombres estaban dispuestos a modificar los detalles más íntimos de sus vidas por su enorme convicción en la autenticidad de las comunicaciones que recibían a través de estos espejos mágicos. Pero el hecho es que Dee como científico creía que ejerciendo una especie de ciencia natural al contactar estos ángeles y espíritus a través de estos espejos y bolas de cristal junto a Kelly no sentía que era algo oscuro demoníaco satánico incluso de otro mundo pensaba que era la realización de una filosofía natural. Estos cristales de rocas volcánicas o metal pulido fueron los únicos espejos que el hombre tuvo a la mano por casi toda la historia. Los espejos tal como los conocemos aparecieron durante el siglo XIII en Venecia y su tecnología se convirtió en uno de los secretos mejor guardados del mundo. En sus comienzos la elaboración de espejos era un negocio secreto y peligroso. Cuando se inventó el vidrio transparente en cierta forma podía ser fabricado a escala masiva pero como era un objeto con un valor extraordinario los artesanos e inversionistas que conocían los secretos de fabricación los guardaron de la misma forma que hoy custodiamos los secretos de las armas de guerra. En sus inicios el proceso de elaboración de vidrio era muy peligroso incluía el uso de enormes hornos que manejaban presiones gigantescas esto implicaba riesgos de explosiones y incendios así fue como la isla de Murano se convirtió en el centro de la fabricación de vidrio al principio fue una decisión de seguridad necesitaban instalar los hornos lejos de los centros poblados y tenía un beneficio secundario como mantenía aislados a los artesanos se pensó que prevendría la fuga de sus secretos hacia tierras extranjeras dado que los sopladores de vidrio de Murano eran los únicos que conocían el secreto de cómo hacer espejos de vidrio los gobernantes de Venecia los confinaron a la isla y los amenazaron de muerte si intentaban escapar emisarios de Francia España Alemania y los Países Bajos iban hasta Murano para solicitar vidrio y espejos le ofrecían enormes sumas de dinero a los talentosos sopladores de vidrio de Murano para que pusieran en práctica sus destrezas en tierras extranjeras si el dinero no era suficiente los astutos emisarios iban preparados con otras ofertas tentadoras los vidrieros de Murano debieron encontrar muy difícil resistir estas ofertas a pesar de que eran tratados con gran respeto en la isla algunos se sentían como prisioneros en una celda por lo que no es de extrañar que algunos de estos maestros artesanos pudieran ser persuadidos de empacar sus pertenencias y llevarse sus talentos a otras tierras pero irse no era tan simple el gran consejo de venecia contrató asesinos cuya única misión era asegurarse de que los secretos de Murano jamás abandonaran la isla si alguno de estos artesanos abandonaba la isla y desertaba a tierras extranjeras sus familias eran apresadas y enviaban a una tropa para secuestrarlo y llevarlo de regreso a Murano donde lo sentenciaban a muerte en 1612 un vidriero italiano llamado Antonio Neri publicó un libro con todos los secretos de Murano los espejos se volvieron objetos comunes que se obtenían por doquier por ello hoy podemos tener uno para ver la parte posterior de nuestra cabeza una visión que hubiera asombrado a muchos a lo largo de la historia hay historias épicas incluso en los objetos más simples sin embargo la mayoría nunca les dedica ni un instante a ellos ni a sus historias tomemos como ejemplo el afeitado antes de la producción en masa de las máquinas de afeitar en 1904 afeitarse con un barbero era como poner la vida en sus manos las primeras cremas de afeitar estaban hechas de grasa animal para un sujeto como Joe un afeitado con cuchilla es una muy mala idea porque él está destinado a morir hoy rituales ancestrales el afeitado hoy Joe se afeita con un barbero en 1928 Jacob Chick inventó la afeitadora eléctrica la historia del afeitado se remonta mucho antes de la invención de las afeitadoras a unos 5000 años atrás las afeitadoras primitivas eran más afiladas que las modernas la arqueología ha demostrado que ya hace 20.000 años el hombre primitivo de las cavernas afeitaba su bello facial con almejas se rasuraba con fragmentos de pedernal u obsidiana y si era geográficamente posible con dientes de tiburón las cuchillas hechas con cristal volcánico u obsidiana eran unas de las más usadas aunque los hombres primitivos carecían de utensilios modernos como espejos y crema para afeitar sus cuchillas eran más afiladas que las modernas si se cortaba bien la obsidiana podía tener un filo tan delgado como una molécula 500 veces más afilado que una cuchilla de acero dando como resultado una afeitada suave y limpia para el siglo 18 las cuchillas de acero se convirtieron en las herramientas estándar para afeitar hasta que fueron reemplazadas hace 100 años cuando el empresario estadounidense King Gillette inventó en 1904 las afeitadoras desechables para afeitadas más seguras la mayoría de los barberos ya no tienen tanta práctica usando la cuchilla también conocida como navaja en 1841 John el hermano de Henry David Zoró murió de una cortadura de afeitado que se infectó el hombre invierte cinco meses de su vida afeitándose se dijo que Henry se había mudado cerca del lago Walden para superar su dolor tal como Joe verá la muerte puede llegar de una forma inesperada como esta pero a Joe no le preocupa mucho la muerte por el momento porque se dio cuenta que hubo algo que olvidó hacer algo muy básico un llamado al que todo el mundo debe responder la gente orina cerca de uno o dos litros diariamente los antiguos romanos usaban la orina para limpiar manchas de grasa y cubrir el cuero la orina era una gran industria cerca del año 60 después de Cristo cuando el emperador Nerón le colocó un impuesto para la mayoría de los hombres en la historia cuando sentían la necesidad de ir lo hacían sin importar el lugar lo que explica por qué muchas ciudades primitivas estaban llenas de enfermedades y malos olores algo con lo que millones de personas aprendieron a vivir hasta que un invento lo cambió todo un invento que asociado con algunos otros constituyeron el sistema de manejo de desechos humanos más sanitario hasta ese momento hizo que nuestras casas y ciudades fueran más seguras y salubres es demasiado fácil subestimar la gloria del inodoro el trono de la civilización si pensamos en todo esto nos decimos es genial que lo tengamos a ciencia cierta al pensarlo veo que los inodoros son los salvadores de la civilización si no fuera por los inodoros modernos y las tuberías de ventilación yo creo que el mundo no hubiera avanzado los primeros imperios exitosos entendieron que para ser una gran civilización debían tener un gran sistema de alcantarillado los romanos tenían una diosa cloacina que supervisaba todo lo relacionado a las alcantarillas y el agua que salía del pueblo ellos la adoraban y confiaban en que ella se asegurara en mantener los desechos y las enfermedades fuera de la ciudad así de importante era para ellos y cuando iban a cualquier parte del mundo y se establecían para conquistarla lo primero que hacían era construir los baños los llamamos baños pero en realidad el componente clave no era el lugar para sumergirte en agua sino que eran los sinodones y se deben tener